Iverson Hernández, alias, y un Iverson, alias, Tengo Es Hambre. Es un rapero venezolano el cual se ha convertido en una de las caras más relevantes del trap underground venezolano, pegando temas como Sentao de Pana, y uno de sus más recientes temas, Puta Otaku con Big Soto. Puta ve anime, y yo la anime, a mamármela, la mando a duchar, pa' poder follármela. El estilo de Iverson se caracteriza por ser básicamente divertirse, rapear de forma memeica acerca de algún tema, etc. En este video les enseñaré a cómo hacer un beat estilo y un Iverson, yo soy Gon, y sin más dilación vamos al estudio. Primero hay que tener en cuenta que los beats de Iverson son en su mayoría carentes de alguna melodía, por lo cual el mayor foco en estos beats son sus drums, destacando 808 distorsionados. Para esta ocasión trabajaré en 136 bpm pues no es tan rápido, pero tampoco tan lento, debido que los beats que usa Iverson rondan los 120 bpm hasta 140 bpm cuando mucho, e intentaré hacerlo algo similar a su mayor éxito, Sakenme de Venezuela. He hecho esta melodía en Sakura, la cual si se darán cuenta es algo similar a la de Sakenme de Venezuela. Le he puesto algunos efectos, como ecualización para cortar aquellas frecuencias que no usaremos, a Isotope Vinyl para darle un toque vintage, y por último Reverb, para hacer más espacioso la melodía. Pasemos a los drums. Los drums de este tipo de beats son relativamente sencillos, pues solo necesitaremos, un clap o snare, open hat, i-hats, un 808 que esté bien pesado o distorsionado, y un kick. Procuren destacar en los patrones de 808, debido que son lo más destacable de estos beats. Añadí un open hat. Añadí unos hi-hats. Añadí un clap. Añadí un kick. Añadí un 808 Añadí una perk, añadí una box, para darle algo de relleno al beat Antes de enseñarles el beat, quisiera dar mi opinión acerca de Ian Iverson Iverson es de lejos uno de los más inspiradores raperos de la actualidad en Venezuela O al menos así lo veo yo pues, él ha demostrado que con los pocos recursos que te ofrece la situación país Puedes salir adelante y darte a conocer Un grande Iverson Sin más dilación los dejo con el beat, pero no sin antes recordarles que pueden descargar el beat desde mi página de beat stars Donde también, está a la venta Suscríbanse y comenten que les pareció el video y que próximo rapero quieren ver ¡Suscríbete! 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 Gracias.